Vamos a trabajar en esta lección con la importación de gráficos de este Photoshop. Sin lugar a dudas, mi programa favorito en cuanto a diseño se refiere. Empezaremos diciendo que para lograr una transición exitosa entre Photoshop y Flash, la clave es la organización y correcta identificación de las capas. En este diseño vemos que todo está organizado precisamente en grupos de capas que están relacionadas y si observamos el diseño y vemos el cintillo, por ejemplo, visualmente sabemos que está compuesto por el texto y por la barra negra inclinada, pero si vamos al panel de capas y abrimos aquí el grupo llamado cintillo, veremos que también está organizado de la misma manera. La capa del texto y la barra negra que hace el fondo del cintillo. Si vemos también el caso del botón de ver catálogo, está compuesto por el texto y por el gráfico del botón. Aquí vemos el texto y también el botón. Y todo lo demás también está así. Si vemos el logo, por ejemplo, tenemos tres capas de texto y también tenemos la barra que está en el centro. Eso compone este grupo. Y aunque esto no es un tutorial de Photoshop, vamos a explicar rapidito cómo se hacen los grupos. Si tenemos dos capas separadas, como son las del cintillo, la queremos agrupar simplemente con la tecla mayúscula o la tecla Shift, presionamos las dos, las seleccionamos las dos y luego presionamos control G. Hacemos doble clic encima del título del grupo y le colocamos un nombre que sea más explícito de lo que contiene. Muy bien. Seguimos observando y vemos también la barra del fondo. Tenemos exactamente el mismo tema. Tenemos el título, estos logos de Facebook y Twitter y la barra negra detrás. La base, ya dijimos, para una buena transición es que esté todo así, bien identificado y bien organizado en grupos. En el caso de la modelo, aparece sin ninguna otra capa agrupada porque es un elemento suelto, digamos que no requiere la agrupación con algún otro, pero sí está correctamente identificada con un buen nombre a la capa. No dice, por ejemplo, Layer 1, que no significa nada, sino que tiene un nombre que lo identifica. Algo más a tomar en cuenta es la resolución y el modo de color de tu PSD o archivo de Photoshop. Vamos al menú de imagen, tamaño de imagen para revisar. La resolución adecuada es de 72 dpi para gráficos que se van a mostrar en pantalla. Así que, si quieres animar algún elemento que originalmente era para imprenta, por ejemplo, lo más probable es que tenga una resolución mayor, digamos 300 dpi o 150 dpi, pero ahora al llevarlo a flash tenemos que adaptarlo a 72 píxeles por pulgada. Igualmente, el modo de color debe ser RGB. Esto lo vemos en el menú imagen, modo. Tenemos que asegurarnos de que esté marcada la opción color RGB, ya que, por ejemplo, el color CMYK es más adecuado para impresión, pero las pantallas utilizan el modo RGB. Así que en flash este será el espacio de color adecuado. Ahora sí, con todo esto ya revisado y ajustado, vamos a proceder con la importación en flash. Vamos a nuestro programa. Creamos un nuevo documento, ya sea haciendo clic en este botón o en archivo nuevo. Luego vamos al menú otra vez archivo, importar, importar escenario. Buscamos el archivo que queremos importar, en este caso se llama archivo Photoshop, doble clic y aparece el cuadro de importación. Precisamente este es el momento exacto. Esta es la clave para configurar correctamente nuestro documento y se importe como se debe. Porque si no tenemos cuidado y presionamos el botón aceptar sin detenernos a configurar bien esta importación, mira lo que sucede. Aceptamos sin ningún cuidado y aparentemente se ve todo bien. Sin embargo, si yo muevo, por ejemplo, mi gráfico de la modelo, fíjate como la sombra que tenía en Photoshop no ha sido exportada de la mejor manera. Vamos a acercarnos para que se vea aún más. Fíjate que la calidad tampoco de los diferentes elementos se ve muy bien. Aquí vemos el fondo con alguna corrosión. Estos botones tienen un borde para nada suavizado. Igualmente, este texto no se ve para nada bien. El cintillo es efecto que tiene de iluminado. Si lo movemos, también vemos que no ha sido correctamente interpretado por Flash. Así que es muy importante a la hora de hacer la importación. Tenemos que configurar cada elemento de la manera correcta. Así que hagámoslo otra vez. Vamos a cerrar esto. Creamos otro documento. Vamos al menú Archivo. Importar. Importar escenario. Vamos a elegir otra vez nuestro archivo de Photoshop. Doble clic. Y ahora los vamos a configurar correctamente. Vamos a empezar con la primera capa, que es el grupo del cintillo. Flash lo está identificando ahora mismo como una imagen de mapa de bits. Lo ideal sería que lo renderizara o lo trabajara como si fuera un texto editable. Esto en caso es que quisiéramos seguir editando nuestro texto dentro de Flash. Ahora bien, aunque no quisiéramos seguirlo editando en Flash, lo ideal es que importemos esta capa con esta opción de texto editable para que mantenga una apariencia más limpia, como vimos en el ejemplo anterior. Cuando lo hicimos sin mucho cuidado, fíjate que el texto no salió muy bien definido. En este caso se mantiene en formato vectorial y con una apariencia nítida. En el segundo caso, que es la base del cintillo, aquí sí pudiéramos importarlo como un mapa de bits porque es una imagen que no necesita ser vectorial. Sin embargo, en el archivo original de Photoshop teníamos un efecto de iluminado el cual se está interpretando de manera incorrecta en Flash porque no lo está tomando con la transparencia que lleva. Para corregir esto, lo que hacemos es elegimos la opción de trazados editables y estilos de capa. Lo que hace Flash en este caso es que toma la capa y los efectos que tiene como sombra, contornos o iluminado los pone en una capa aparte, pero sí conserva la transparencia y todas sus propiedades originales. Y se ve mucho, mucho mejor. Seguimos entonces con la otra capa que es el grupo de barra descuento. Aquí el texto ya sabemos que lo colocaremos en formato de texto editable y estos dos elementos de Facebook, el logo de Facebook y el logo de Twitter vamos a elegirlos los dos con la tecla mayúscula o Shift presionada para configurarlos al mismo tiempo. Vamos a elegir la opción de imagen de mapa de bits con estilos de capa editables. La barra inferior haremos lo mismo también. En el caso del botón ver catálogo, el texto será editable y la base del botón será con los estilos de capas. La modelo también vamos a elegir acá que sea con los estilos de capa editables para que su sombra se conserve con transparencia. En el caso del logo vamos a elegir estos textos con la tecla también, lo podemos hacer con la tecla Control. Vamos a elegir estos tres textos y vamos a elegir en este caso la opción contornos vectoriales por una razón sencilla. Esta tipografía que usa el logo realmente no es muy común por lo que no quisiera que fuera en texto editable sino que lo mantenga en formato de contornos vectoriales. Esto garantiza que se vea exactamente igual que en Photoshop pero que mantenga la calidad de la imagen. En el caso de la barra del centro vamos a colocarla aquí en esta opción y el fondo por último también haremos lo mismo a este elemento de los círculos. Algo más es que esta capa del fondo está de más. Podemos simplemente deseleccionarla y esto no se va a importar. Cuando tenemos nuestros grupos ya listos podemos, si no queremos tener demasiadas capas aquí en Flash, simplemente agruparlos en símbolos. Por ejemplo, yo puedo elegir que esta capa completa, este grupo completo sea un clip de película o un símbolo estilo clip de película y de esta manera en el escenario en vez de tener estas dos capas simplemente voy a tener una sola que será el cintillo y estarán dentro de ese símbolo los dos elementos. Hacemos lo mismo con la barra de descuento, con el botón de ver catálogo, en el caso del logo vamos a dejarlo así y el fondo también lo vamos a agrupar en un clip de película o en un símbolo del tipo clip de película. Algo más es el tamaño del documento. Podemos establecer el tamaño del escenario que sea equivalente al tamaño que teníamos en Photoshop y de esta manera no tenemos que ir ajustando el tamaño sino que automáticamente Flash va a asumir el tamaño que teníamos en el archivo original. Hacemos clic en esta opción y ahora sí presionamos el botón de aceptar. Veremos que se ve prácticamente idéntico al archivo original que teníamos en Photoshop. Vamos a ver, CTRL ENTER y tenemos ya nuestro diseño importado dentro de Flash. Lo más importante de este método es que ya todo queda automáticamente organizado en capas distintas. Por lo tanto, nuestro diseño queda ya listo para animar. Este es el método correcto para importar archivos desde Photoshop a Flash y que mantengan toda su calidad original.